Entonces, vamos a empezar ahora. Todo el mundo. Y yo hago así. Tú quédate en tu casa, quédate en tu casa, si tu familia ama, vierdote el mundo, Puerto Rico gana. Viendo por el telemundo, Puerto Rico gana. Ahí viendo por el telemundo, viendo por el telemundo, Puerto Rico gana. Quédate en tu casa, si tu familia ama, quédate en tu casa, si tu familia ama. Quédate en tu casa, quédate en tu casa, si tu familia ama. Viendo por el telemundo, Puerto Rico gana. Viendo por el telemundo, Puerto Rico. Quédate en tu casa, quédate en tu casa sin tu familia